La Policía Nacional en Arauca logró la captura de un cabecilla de las disidencias de la FARC, se trata alias Robinson o Chiquitín, sindicado de coordinar las milicias urbanas en Bogotá, Cundinamarca y el departamento de Arauca. También es responsable de las acciones terroristas en la vereda Tres Cruces, atentado en el troncal en Arauquita, donde murieron dos soldados y otros más heridos. También es responsable del atentado contra la Armada en Arauquita con una canoa bomba. El representante de la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño, radicó un documento ante el ministro de Hacienda para que agilicen los trámites de los recursos para el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita y otros sectores del departamento de Arauca para mitigar el invierno en esta región del país. La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano otorgó el aval como candidato a la gobernación del departamento de Arauca a Hernando Pozo Parales para las próximas elecciones regionales. Con este aval ya son tres partidos políticos que entregan aval para ser candidato al cargo más importante del departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en máxima alerta por 1.132 casos de dengue en el departamento de Arauca. Según la información entregada por la Unidad Administrativa Especial de Salud, 30 casos son de gravedad y uno de mortalidad en Arauquita. Los municipios de Saravena con 366 casos y la capital araucana con 329 casos. Noticias La Lupa Araucana conoció las primeras fotografías del atentado terrorista en el municipio de Fortul. Los subversivos utilizaron ocho cilindros bombas tipo tatuco que fueron lanzados desde un vehículo contra el batallón del ejército en esta localidad, donde resultaron heridos cinco soldados. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron a la guerrilla del ELN.